La equidad de género al interior de la justicia iberoamericana es un tema que estuvo dentro del análisis de la cumbre judicial. De este tema, pero también de muchos más, conversamos con la presidenta de la Corte Suprema de Costa Rica, Sanela Villanueva. Para quien desarrolla una carrera judicial, llegar a ser presidente de una Corte Suprema de un país es un tremendo mérito. Pero es aún mayor ese mérito cuando esa persona que desarrolló esa carrera judicial es mujer. Sobre todo en esta región, en Iberoamérica. Por eso, la entrevistada de hoy tiene un valor muy importante. Es la primera presidenta de la Corte Suprema en la historia de su país, de Costa Rica. Nos referimos a la señora Zarela Villanueva, presidenta de la Corte Suprema de Costa Rica. Muchas gracias por esta entrevista con el noticiero judicial. ¿Cuál es la evaluación suya en esta jornada que lleva de trabajo en nuestro país de lo que se ha podido ver en temas judiciales, de cooperación, de transparencia, de género en Iberoamérica? El trabajo realizado hasta el momento acá, en la cumbre. Bueno, esta es la 17 cumbre y viene con un proceso largo de diversos temas. De temas que tienen que ver con el comportamiento de jueces y juezas, estatuto del juez y de la jueza, cartas de los derechos de la persona ante la justicia, carta iberoamericana de derechos de las víctimas, reglas de Brasilia que tienen que ver con acceso a la justicia y de las poblaciones en estado de vulnerabilidad. Creo que toda la temática tiende a que nuestros poderes judiciales respondan a las necesidades de la población, a una justicia que realmente cumpla la función de resolver los conflictos, de mantener la institucionalidad democrática, de ser un referente en el cual las personas puedan encontrar una satisfacción. En esta cumbre, especialmente, creo que hay temas muy importantes. Yo quiero referirme, pues, no solo a los temas de calidad, que son muy importantes, a los temas de planificación en el campo judicial, que nos hace tener una idea clara de que las cosas no son improvisadas, de que hay que planearlas y que todo tiene que tener un resultado con una valoración de los recursos empleados, porque los recursos son del pueblo. Bueno, quiero destacar en esta cumbre, en este país tan hospitalario y que también tiene una gran temática muy adecuada, lo que le voy a resaltar. Es el tema que continúa la cumbre de acceso a la justicia de las mujeres. Es decir, en temáticas que las veo muy necesarias, que es el tema de la violencia. Tenemos ahora el conocimiento de protocolos iberoamericanos para atender a poblaciones en estado de vulnerabilidad, protocolos para atender la violencia contra las mujeres, que no podemos ignorar los poderes judiciales, que estos temas tienen que ver con una epidemia que mata más personas que el cáncer. Y en ese sentido, ¿cuál es el principal desafío de los poderes judiciales de Iberoamérica en los temas de género? Bueno, por un lado, que las mujeres encuentren una respuesta en el aparato judicial, que el aparato judicial no se estructure y no adecue sus servicios o no programe sus servicios ignorando que tienen necesidades específicas. ¿Y esa respuesta hoy por hoy las mujeres la tienen? Bueno, yo le voy a decir, yo le puedo hablar de que nuestra institución, nuestro poder judicial tiene aproximadamente 15 años de haber establecido una política institucional pública dentro del poder judicial de equidad de género. Y esto quiere decir no solo en la estructura, es decir, que pensamos en una carrera judicial que respete igualdad de acceso a esa carrera, a hombres y mujeres, criterios objetivos en la calificación para promover y para ascender, eso es uno de los aspectos, pero hay aspectos como la misma situación laboral, políticas de hostigamiento sexual en lo interno, castigo en lo interno, respaldo a violencia en lo interno, una estructura también en el servicio que responda a qué es, por qué vienen las mujeres al poder judicial. Bueno, yo puedo decirle de mi país que no creo que sea muy diferente. Las mujeres acuden en mi país por pensiones alimentarias, vienen a reclamar ese derecho, vienen también por delitos sexuales, violación, ¿verdad? Hay también medidas de protección en violencia doméstica. Una cosa, perdón, una cosa es que los poderes judiciales escuchen a las denunciantes, pero para eso hay que denunciar. ¿Todavía en Iberoamérica las mujeres no se atreven a denunciar? Bueno, yo le digo que culturalmente puede haber mucho de eso, porque cuando nosotros implantamos la ley y creamos juzgados especializados en todo el país de violencia doméstica, nos decían que era la ley la que había creado el problema. No, la ley ha permitido y la cultura y la promoción de la ley ha permitido que las mujeres denuncien y se acerquen y por eso se dice que son muchas. Bueno, yo le quiero decir es que una ley no resuelve el problema y está claro que el problema de la violencia de género es estructural, nos corresponde a todas y a todos y a todas las instituciones públicas y privadas y de todo tipo, le corresponde a la iglesia, le corresponde a la escuela, le corresponde al ejecutivo y nos corresponde a la judicial. Y yo digo, asumamos en lo judicial. ¿Y en lo judicial qué nos corresponde? Nos corresponde adecuar nuestra estructura, invertir recursos en esa materia, en mejorar, si lo moderno es tener oralidad, hagamos oralidad en el servicio que tienen las mujeres, en pensiones alimentarias. Si sabemos que llegan por delitos de violación, bueno, yo le puedo decir en mi país protocolos para no revictimizar, protocolos para atender de manera inmediata en las 72 horas lo que son los antirretrovirales, para evitar que se tengan que, que además de lo que sufrieron, vengan a contaminarse, protocolos para evitar que vayan de un lado a otro y se reúnan todos los servicios judiciales. Es decir, hay que invertir para que la estructura que responde a esas necesidades, para que la respuesta que le damos sea buena, sea de calidad, estudie qué es lo que necesita. Y entonces, en lo que nos corresponde, porque no es la solución de los problemas, la ley, ni lo jurídico, ni la justicia, es una parte del problema, pero yo digo que tenemos que cumplirlo. Y tenemos que hacer los esfuerzos para eso, para cumplirlos. Y en ese sentido, ¿cuán importante es la cooperación entre los distintos poderes judiciales de Iberoamérica para ir compartiendo experiencias, el desarrollo de protocolos, etcétera, y que esto se vaya transformando en una línea de trabajo para avanzar, hacer mejor en ese sentido? Sí, exactamente, usted lo ha dicho. Me parece que es importantísimo saber qué están haciendo los otros países para poder determinar cuáles son las mejores prácticas. Eso es fundamental, intercambiar experiencias. También se fortalece el trabajo interno, porque el desarrollo de nuestros países en esta temática es diferente. En algunos puede ser más avanzado, más usual. Entonces se fortalece. En los países en los que no hay una preponderancia en la agenda pública de esta temática, pueden observar y empoderarse y decir vamos en lo correcto. Normalmente no mandamos, tampoco nos cuesta mandar en lo interno, pero donde los otros compañeros y compañeras, presidentes y presidentes de corte, observan lo que se hacen y dicen bueno, están haciéndolo ya, hagamos, porque a ellos les gusta quedarse atrás. Entonces, eso es muy importante, compartir experiencias y ver por dónde va el mundo y por dónde tenemos que ir para mejorar nuestro sistema judicial y para que realmente sea una institución que fortalezca los sistemas democráticos inclusivos. Esto es lo que hablábamos recién para aquellas personas o mujeres que denuncian ciertos problemas que tienen o que son víctimas de ciertos delitos. Pero ¿qué es lo que pasa al interior de los poderes judiciales? ¿Es todavía en Iberoamérica muy difícil realizar una carrera judicial importante o es más complejo para una mujer que para un hombre? Bueno, yo creo que en general en la sociedad y como está estructurada, es más difícil. Y sobre todo en Iberoamérica. Y sobre todo en Iberoamérica. El mundo no está hecho para nosotras, no fue diseñado para nosotras, pero le he de decir que hemos estado avanzando con carreras judiciales, con criterios objetivos, y esto ha permitido, por ejemplo, en mi país un acceso a la judicatura muy alto, casi paritario, igual en la defensa pública y en el ministerio público. Sin embargo, ahora el tipo de discriminación es lo que llaman discriminación vertical. Es decir, sí llegamos a cierto grado, pero nos cuesta ascender a otros más altos, ¿verdad? Y también no podemos asumir como política puestos de mucha responsabilidad, porque nuestras sociedades tampoco tienen una división del trabajo de cuido que nos permita a nosotros decir, bueno, dedicamos esta parte del tiempo y la otra podemos mejorar nuestra carrera o algo. No, tenemos que asumir las dos cosas. Entonces, hay algo que impide el asumir responsabilidades más altas. Nosotros en la institución estamos haciendo estudios de por qué no se ocupan puestos de más alta categoría, porque el acceso está permitido, pero no el acceso a altos puestos. Y después, tomando también las medidas para esto, de empoderamiento en lo interno, de mejoramiento de jueces y juezas. Y ahora, para mejorar la accesibilidad a la justicia y también la igualdad de género, ¿cuál es el rol que juega la transparencia? Bueno, yo creo que la transparencia en todo es básica. Básica para el uso de los recursos, para rendir cuentas, para informar a la población. Pero la transparencia, el comunicar qué se hace y cómo se hace, permite un mayor acceso a la justicia. Creo que debemos fortalecernos en lo que es realmente, digamos, informar a la ciudadanía qué es, cuáles son los servicios que damos, cómo los damos y demostrar, porque no se trata de solo enseñar, demostrar que acudiendo a nosotros, al servicio de la justicia, puede solucionar sus problemas. ¿Y en qué pie está Iberoamérica en comparación con Europa, por ejemplo, en términos de transparencia? ¿Nos falta mucho todavía? Bueno, yo creo que nuestra cultura tiene algo que no nos ha permitido avanzar mucho. Creo que vamos en un buen camino. El mundo en general camina hacia una mayor transparencia, como una necesidad urgente, y tampoco es un problema de solo esta región. Yo creo que encontramos problemas en todo lado. Son muy propios del ser humano. Pero lo importante en esto es qué mecanismos tenemos para parar lo que no sea transparencia, para descubrir, para evidenciar. Yo creo que eso es una voluntad política que debe ser propia del interno de todos los poderes judiciales. ¿Y ahora cómo ve usted, para ir cerrando ya esta entrevista, la percepción de la ciudadanía de los poderes judiciales en Iberoamérica? Bueno, hay algunos países donde el nivel de credibilidad es alto. Hay una medición que dice que en algunos países es alto, en otros no tanto. Varía, pero creo que tenemos que trabajarlo eso. Eso es un tema que hay que trabajarlo en conjunto, no es oportunidad para descalificarnos unos a otros, sino más bien para no dejar sin efecto eso, no decir que no son importantes. Son importantes. Tenemos que exponernos a la medición y tenemos que cuestionarnos para mejorar. porque lo que se trata es de una mejora continua. Entonces, yo creo que el camino ha de ser para donde no hay credibilidad, por qué no la hay y qué vamos a hacer para mejorar. Yo creo que esa es la actitud que tenemos que tener. Y precisamente para eso también, para avanzar en eso, son estas jornadas de trabajo, en estas cumbres judiciales, cubres iberoamericanas de justicia. Exactamente. Presidenta, muchas gracias por esta entrevista con Noticiero Judicial. Muchas gracias a usted por la oportunidad y un saludo a los chileros y chilenas.